Música Música Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, porque vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Y que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y donde está mi gente Me fue mucho el atento Azulaya Whitney Música Música